¿Un planera enfiestada? ¿Qué? ¡Lineas! ¡Para! ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¡Sky! 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 ¡Para! ¿Pero estás tomando sky puro o no? ¡Pero se va a matar! ¡Se la está dando en la pera! ¡Obvio! ¡Obvio! A ver cómo se toma el sky... ¡Con vos! ¡No! ¡Tenés que sí! ¡Mirá! Si la cumpleañera te invita... ¡Vos tenés que tomar! ¡Sí! ¿Por qué es la cumpleañera? En la movilidad boliviana... ¡Se vale todo! La cumpleañera se respeta Yo te voy a enseñar Boliviana... ¡Cien por cien! Tomás... ¡Vos tenés que tomar! ¡Compás! Lo que... ¿Vos tenés? Lo que... Lo que yo tomé, vos tomás... Lo que yo tomé, vos tomás... Lo que yo tomé, vos tomás... Miralo, miralo, miralo... Miralo porque después no vale arrepentirse, eh... No la veo tomar Para que veo Gracias No, no, es un montón, boludo No, no Ay, me da asco, guacho, eso es un montón Amigo, eso te mata Amigo, eso te mata Te manda a dormir Es un montón, boludo No, con vos, mirá con vos No, no, por qué no Por qué no Es la compañera Yo soy la compañera Enseñale, enseñale, mal, mal Yo no puedo, no pasa Por qué no enseñale No, no, yo sé que vos podés No, con vos era la cosa, no una ser amiga ¿Qué trae ya? ¡Ah! ¡Escúbamos! 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 ¡Ah, que no podemos hacer nada que estamos pedo! ¡Está! ¡Yo estoy bien! ¿Todo te mataste dos? No, 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 no Estoy trabajando ¿A qué trabajas? Relaciones públicas ¿Y adentro cómo está ahora? ¿Hay gente? Mucha gente Sí, sí, sí ¡Qué bueno! ¿Cómo se encaró hoy? ¿Cómo? Todos en pedo Es un rejunte de baba adentro No, no, no se encaró ¿Cómo viene? ¡Eh, Shakira! Shakira Se llama Shaki Pero ya le digo Shakira ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¿Shakira? ¡Suscríbete! Hola Shakira ¿Cómo? ...¿Te traías de ella? No, le decía que venga acá con nosotros ¡Oh, la Madre! Y hecho decía que... ¡Suscríbete! Esta es una Emilia Mernes se parece a la de la derecha, ¿eh? Las chicas son las fans diariamente A ver si va Mendoza ¡Están todas locas! ¡Están todas desquiciadas! Se agarra a la lucha libre de la nada, viste. Dos pies, dos, 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 dos. Es un pitazo, me toco. ¿Quién te querés casar? No va a ver Seba. No, no, me da vergüenza. Seba lo va a ver. Seba lo va a ver. No, que están vendiendo panchos ahí atrás, vamos a lo importante. No, no lo va. Si le tenés a Sebastián acá, ¿qué le decís? Y nada, que lo amo un montón y que... Que le abrazaría con ella. Ah, re tierna ella. ¿Ella también lo habla? No, ella no lo vamos a ver. No, yo no, ella solo. Yo la veo con compañía de mi mamá. ¿La compartirían? Feliz de los cuatro. Ella tiene marido. Si estás viendo esto, tú te vas a ver. ¿Qué va a hacer? ¿Madre hija son? Sí. ¿La compañía? La primera vez que viene el arbolicho. Y ya se puso... ¿Cuántos años tiene esta chica? Me da intriga, boludo. ¡Modo diablo! Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. ¡Tirata al piso! ¡Tirata al piso! ¡Qu Amy Wick! Se me va a dormir la pierna si sigo así con la pierna de arriba Puerta de hierro reforzada y el resto de los mortores Una barrancita de precisión que mayormente se utiliza para el pesaje que son lo que usan para fraccionar de la sustancia Una barrancita del amor se me cerró ¿Harina? ¿Qué iban a hacer? ¿Pizzas? ¿10 mango? ¿Este video de cuando es? 25, 26, 27, 28 ¿Chasquibum? No entiendo todo Le sacaron chasquibum, harina, todo Le arregnaron la fiesta, loco Mira si iban a hacer unas pizzas para el 1ro de enero Los nenes se quedan sin chasquibum Nah, me llora la nariz Un ciento por doscientos Por dentro Y ciencos los que quieren Dos Cuatro Seis Cuarenta 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 y seis dosis 178 gramos de cocaína, 13 celulares y 190 mil pesos Ah, exótica estaba la narcotraficante O no tiene nada que ver ella Hay que mezclar verde con rosa con azul, es complicada la mezcla O sea, ¿combinan esos colores chat? Con los panes eso combina todo No, paren, chat, no, guatran Me mi rex Sharing this camera, fuck that shit mine I always been good at the match Told her that she can be six, I'll be nine In other words, I'm in her back Leaving the crib with a whole new design And she be calling on my line, she gon' clock a network I can fuck with her face And no snake and no surf, I be stacking my weight Wait, 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 wait Wait, 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 wait Gracias por ver el video.